¿Realmente? ¿Realmente? ¿Este es tu fin? ¿Cocú? ¿Son Goku? ¿Oja? Sí ¿Por qué está temblando? ¿La arena de combate? Más bien, el mundo de la nada tienda por culpa de una corriente de poder insómito Sí, ¿pero qué es? ¡Imposible! Por favor, eso es más que obvio Era de esperarse Es lo menos que podía hacer Señor Bills, ¿tiene alguna observación? ¡Aquí bien! ¡AQuí bien! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Suscríbete al canal!